Gracias, un abrazo. El tema es, Pedrito, seres interdimensionales y a algunos le llaman seres ultradimensionales. ¿Saben los Helel? A ver si buscan en internet este término, H-E-L-E-L, Helel, o nombres, que eso en los antiguos documentos aparecen, en la Biblia, en documentos sagrados, dicen que cuando un nombre termina en él o en on, es apelativo al Señor, como los ángeles. Pero peligro que esos seres interdimensionales aparezcan con otro sufijo, es decir, otra terminación que no es él o en on, dicen que son seres del bajo astral. Habría que ver también, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos podemos conectar a lugares en los cuales no son verdaderamente buenos. Hay gente que es muy receptiva, voy a explicar. Gente como aquí mi compañero, que es cáncer, escorpión y piscis, dicen que no creen, pero me emociono, esa gente del signo agua, dicen que no creen, aquí mi compañero piscis, y resulta que son como antenas que se conectan a estas esferas de la cámara 4, que después irán viendo. Ese cosmos que ven que va girando, esas personas tienen y dicen los antiguos que se conectan a esos seres de conciencia. Decían también los antiguos que, por ejemplo, los planetas tenían unas deidades o algunos les llamaban jefes o regentes planetarios. Voy a explicar. Aquí el movimiento de los planetas es que este que estoy señalando, Saturno, que este giro que están viendo es noche y día, obviamente. En las posiciones, a alta velocidad, como estarán viendo acá, va el tiempo transcurriendo rápidamente. Rápidamente, decían que gobernaba un ser material de la octava o séptima dimensión. Hay unos libros que leí muy antiguos que se llamaban Contactos Extraterrestres y Ciencia de la Investigación, René, así se llamaba, Ciencia de la Investigación Extraterrestre. La Tierra está en tercera dimensión y este Saturno que está girando ahí genera un estado superior. Ahora bien, yo acá quiero que la cámara 4 siga, ven esta pequeña lupa, escribo luna, la encuentro, toco el dedo índice aquí, expando un poco, fíjense lo que voy a hacer. Después toco los segundos, aquí voy y ahí va. La voy a empequellecer un poco para que se vea. Ahora sí puedo explicar lo que iba a decir. Decían que los seres interdimensionales pasan por las constelaciones de esta línea punteada que ya dije que la eclíptica, que las estrellas son seres de doceava dimensión porque no tienen cuerpo, obviamente, y se encuentran en estados superiores. Pero, Johnny Ramírez, fíjense bien, que aquí cuando la línea cruzaba la luna que representaba el subconsciente, decían que los planetas estaban más adelantados que la Tierra de cuarta hasta novena dimensión. La luna, dicen, un mundo muerto de dos dimensiones, es decir, segunda dimensión. Y que de alguna manera, que cuando la luna se encontraba cerca de otro planeta, entonces ahí empezaba un estado superior y algunos decían que Mercurio se encontraba también en quinta. La Tierra se ha estancado en tercera dimensión y es por eso que de alguna manera no ha habido un cambio. Ahora, vean qué interesante. Yo aquí coloco, puede ser en inglés o en español, Tierra, o si no, la pueden buscar como Air. Y exactamente, cuando yo escribo esto, ya después, en siguientes palabras, vamos a entrar en un estado de conciencia para poder entender esto más. Vámonos a un corte.